Emigrar a Austria, Alemania o Suiza implica mucho más que simplemente romantizar la palabra migración. He escuchado mucho en las redes sociales este término de romantizar la migración y es que es muy cierto. En los años que tengo haciendo contenido sobre Austria he podido ver cómo muchas personas consideran que lo mejor que les puede pasar en la vida es venir a este país, como les digo, o a cualquier otro país de la Unión Europea. Ahora chicos, en este video yo quiero ser 100% sincera con ustedes de si realmente vale la pena o no venir a Austria y tengo una experiencia un poquito más amplia sobre lo que es la Unión Europea y algunos países del primer mundo, como se dice por ahí. Chicos, ¿cuál es la realidad? Como en los viejos tiempos, con una tacita de café en mano, les voy a contar y vamos a abordar los temas más importantes. Lo primero que les quería hablar y voy directo al grano es el tema del trabajo. Emigrar no es solo decir voy, presento mi currículum, es que ya yo hablo inglés, ya sé algo de alemán, me postulo y listo. Es un cambio de cultura, un cambio de horario, es un cambio de idioma y que te tienes que adaptar a muchas cosas. Tienen que saber que cuando emigramos a países como estos tres que les he nombrado, Austria, Suiza y Alemania, donde el idioma local suele ser el alemán, por lo menos en Suiza se hablan otros idiomas también, pero hay una gran parte que habla el alemán. Realmente debemos aprender el idioma local para poder conseguir un trabajo digno en tu área. Muchas personas odian este punto que es un requisito indispensable para poder conseguir buenos trabajos y subestiman esta situación. Yo te aconsejo que si tú deseas venir a uno de estos países, aprendas desde tu país un poco del idioma local. Sé que muchas personas saben muy bien inglés y dicen, Jessy, pero es que mi área no se necesita alemán. Yo puedo trabajar en inglés. Sí, es cierto, pero viviendo en Austria a la larga, tarde o temprano, incluso el magistrado para el tema de la residencia te va a pedir un nivel de alemán mínimo. En muchos casos suele ser incluso el B1, que realmente no es tan mínimo, para poder renovar una residencia. Entonces, partiendo de ese principio, el tema de buscar trabajo en Austria suele ser algo que se hace muy cuesta arriba cuando emigramos. Pero no todo, son noticias un poco incómodas. Chicos, realmente si ustedes se empiezan a preparar poco a poco, podrían empezar a armar currículum en Austria para conseguir un mejor trabajo a la larga. Sé que el sueño de todos los latinos, que es la comunidad que me ve, es llegar con su currículum de su país y que aquí se lo validen y aquí puedan trabajar. Muchos de esos currículum o trabajos no son aceptados en Austria o no son reconocidos. Incluso la experiencia laboral muchas veces te la ponen en cero porque no es lo mismo trabajar allá que aquí, no son las mismas leyes y los mismos requisitos. Por ejemplo, abogados, arquitectos, entre otros. Entonces, chicos, ¿qué es lo que les quiero decir en este punto? Que no siempre va a ser fácil llegar y conseguir un trabajo. Sin embargo, es cuestión de que lo intenten. Y, muy importante, que se abran a la gran situación que están enfrentando de llegar a un nuevo país y simplemente decir, ok, yo voy a comenzar con lo que me salga porque necesito dinero, porque necesito estabilizarme, porque necesito poder pagar todo y hacer un currículum para a la larga poder ir buscando algo mejor. A veces el ego, como latino, es yo vengo de no sé dónde y he hecho esto. A mí me escribe muchísima gente. Y ese tengo 10 años de experiencia, soy arquitecto, soy abogado, soy esto, soy lo otro y quiero saber si me puedo ir a Austria. Realmente, chicos, en mi caso personal yo pasé literalmente 6 años estudiando, preparándome para yo poder recién, en el año 2022, estar y empezar en el camino que estoy hoy día. Porque es algo que lleva mucho sacrificio. Les contaba un día en mi Instagram que realmente hay que hacerse la pregunta, ¿para qué quieres emigrar? Para vivir bien, para ganar más. Mucha gente me escribe de Latinoamérica, Jess, es que mi país, Colombia, Venezuela, pero hay mucha delincuencia. No se paga bien, no veo futuro. De Argentina también me escribe mucho, no veo futuro, la cosa se está yendo cada vez peor. Entonces, mi pregunta es, ¿realmente crees que eso es todo el problema en tu vida como para emigrar? Yo, en mi caso personal, para mí sí era un gran problema lo que estaba viviendo mi país. Por eso decidí salir en nuevos horizontes. Pero ustedes plantéenselo también. ¿Realmente la situación en mi país está tan grave como para irme? ¿Es la única razón por la cual yo debería dejarlo todo y comenzar desde cero? Es una pregunta muy personal que se las dejo a ustedes para que se lo replanteen. Porque Austria, Alemania y Suiza, si bien son muy seguros, les comento que por lo menos Alemania ha tenido una gran tasa de criminalidad últimamente. Claro, no es que te van a matar, pero sí que roban bicis, que son tonterías en comparación con nuestros países. Yo lo sé, pero sí que es verdad. Yo tengo una familiar acá que se le metieron en su casa a robar y le quitaron un montón de cosas. Gracias a Dios, ella como mujer no estaba sola, pero sí sucede acá en Viena. Entonces, más allá de emigrar solo por buscar nuevos horizontes, chicos, tienen que de verdad estar conscientes del paso que están tomando. No es fácil. Se habla alemán en Austria, se habla el inglés. ¿Ya se puede conseguir trabajo en español? Es posible. Hay restaurantes latinos, algunos. Sin embargo, pueden imaginarse que hay, no sé, es un estimado 10.000, hay mucho más, pero 10.000 latinos. Y solo hay, no sé, menos de 100 locales latinos en el país, en Viena, mejor dicho. Entonces, imagínense la cantidad de latinos que hay en la misma situación buscando. ¿Cuánta probabilidad hay de que tú consigas un trabajo? No estoy diciendo que no es posible. Es muy posible. Lo único que te estoy diciendo es que hay que ser realista. Este punto de ser realista me lleva a informarte también sobre un punto que creo que es muy importante. Y es, ¿en cuánto tiempo realmente el emigrar me va a hacer estar estable en ese país? Muchas personas creen que con un año, dos años, a veces veo videos. No, yo llego, no sé qué, busco un trabajo, me compro una casa, envío dinero a mi familia, me caso, tengo cinco hijos y la vida es feliz. Emigrar a España no es lo mismo que emigrar a Austria, y no es lo mismo que emigrar de Venezuela a Argentina y movernos dentro de Latinoamérica. Emigrar a estos países implica mucho más. Y para serles honestas, porque este video se trata de eso, de serles 100% honestas, ha sido mi realidad particular. Sin embargo, he escuchado la de otros y ha sido todo lo contrario. Es que es posible que a lo mejor te encuentres con cientos, ¿cómo se dice? Con cientos de no. No, no, no. Es metes tu currículum, no. Quieres que este te dé un contactico ahí y te ayude, después al final no te agarran y es otro no. Y eso es algo que psicológicamente tú tienes que aprender a manejarlo para que no te afecte internamente. ¿Por qué les digo esto? Porque, por lo menos en mi caso, yo recibía muchos no. Y yo decía, esa gente no sabe quién soy yo, yo tengo experiencia, yo tengo la capacidad de hacerlo, solo necesito la oportunidad. Pero esa gente no estaba en la necesidad de darme un sí, porque habían cientos de europeos, incluso latinos con pasaporte europeo, que podían hacer el mismo trabajo. Hasta aquel día que yo nunca dejé de intentarlo y fue cuando realmente lo logré. Y es a lo que voy. Emigrar implica también que a lo mejor te den muchos no. Estoy hablando de estos países donde es otro idioma y nuestros currículum y carreras a lo mejor no funcionan, no son reconocidos. Sin embargo, tú tienes que prepararte y mentalizarte a la larga qué es lo que tú deseas hacer en este país y ir trabajando poco a poco para llegar a esa meta. O sea, no importa que tú ahorita no estés donde tú deseas estar. Chicos, yo aquí hice de todo al principio y yo era violinista profesional de la Filarmónica de Venezuela. Me formé en el Sistema de Orquesta de Venezuela con padres, hermanos, familiares del sistema, fundadores del sistema. Mi hermano tocaba en la Orquesta de Duhamel. Yo era abogada. O sea, y yo llegué aquí en cero. O sea, en cero que cuando yo llegué y pisé este país, yo dije, Dios, en lo que me metí. No había una Gisely que mostrara y contara las cosas de Austria. Y yo venía con otras expectativas. Sin embargo, ¿qué es lo único que me mantuvo a mí? Primero, obviamente, el apoyo de gente cercana, mi novio, mi hermano, la familia. Siempre manteniéndome centrada. Y segundo, haciéndome planes a largo plazo. Nada en estos países te llega así. Si te llega, amén, gloria a Dios. Pero tienes que saber que acá muchas y la mayoría de las cosas como inmigrante nos llegan a lo largo. Es decir, ¿cuándo voy a conseguir el trabajo de mis sueños? Y es decir, cuando yo estudie, bueno, cuando tú estudies alemán, que es algo que te va a llevar por lo menos, tal vez, hasta dos años a llegar a un B2 y aprender y manejar bien el idioma para conseguir un trabajo en tu área. Mientras tanto, tú tienes que estar consciente que es posible que a lo mejor tu trabajas es limpiando, cuidando niños, en algo que nunca has hecho en tu país, pero es algo momentáneo. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Todos los días ir a clase, todos los días prepararte porque tu situación momentánea, y eso lo dice la Biblia, por cierto, mi tribulación momentánea, de entender como que no va a ser ni va a definir mi futuro. Entonces, son cosas que tú pasas al momento, pero si te estás formando a la larga, vas a poder mejorar. ¿Qué pasa? Y esto me lleva al siguiente punto. Es un país tan hermoso, son países tan buenos, tan esto, tal otro, que a veces llegan los jóvenes, las familias aquí, y se encandilan con la belleza del lugar y con la seguridad. Y con que estoy ganando, soy mesonero, pero ya gano, no sé, un montón entre, entre, ¿cómo se llama? Trinkel, eso sería como entre propinas y no sé qué. Y pues hago un montón de dinero. Gano lo que gana incluso un ingeniero, no sé, 3,000 euros. Pero, ¿qué pasa? Entonces empiezan a gastar ese tiempo y ese dinero en fiestas, en verse todos los días con la gente, y eso es una de las razones por la cual decidí hacer este video. Porque yo quisiera transmitirle a toda la gente que me ve y a mis seguidores y a los que ven mi contenido que cuando lleguen a estos países es muy importante que se centren. La clave de mi éxito personal, que me falta mucho por lograr, pero yo siento que he logrado bastante cosas hasta este momento y los que me siguen saben de qué hablo, ha sido la constancia. Y no perder el tiempo. Les invito, por cierto, a seguirme en mis redes sociales, Instagram, TikTok, porque ahí les cuento. El día a día de mi vida y de una vida real en Viena. Algo que posiblemente no vas a encontrar en ningún otro canal porque yo te muestro la realidad y te hablo de la verdad. Chicos, a veces, claro que conozco mucha gente por el YouTube channel y todo y me invitan a muchos lados. Incluso ustedes, muchos seguidores me dicen, ya voy a Outra, voy a llegar, ¿qué quieres que te lleve? Incluso con mi propio, no sé, hermano, incluso con mi novio, salir todo el tiempo que yo quiera porque tengo ciertas metas. Y si yo me distraigo, entonces no logro eso que quiero. ¿Por qué les cuento esto? Porque suelo ver mucho que a veces venimos y, wow, qué chévere, puedo ir a la discoteca hasta las 4 de la mañana y no me pasa nada. Viernes, sábado en discoteca. El otro jueves, viernes, sábado en discoteca. ¿Qué va a tocar fulanito por allá un martes? Me voy mañana, no voy a clase porque es que amanecí en goma, como dicen por ahí. Chicos, y cuando te das cuenta, el tiempo se fue así y no lograste nada. Entonces, lo que le quiero transmitir a los que me están viendo en este video es eso. Tienen que emigrar con la mente enfocada. ¿Qué quieren hacer y cuáles son mis metas? Es bueno disfrutar la vida 100%, ir a una fiesta, al mejor amigo que cumpleaños, pero prioricen. ¿Cuáles son tus prioridades al emigrar? Porque si no las tienes claras, desde el principio, mire, es que es muy fácil que te distraiga. Para contarles cuando llegué a Viena, el día que llegué, yo llegué a las 2 de la tarde. Esa noche, había un grupo de puros venezolanos en un bar, celebrando un cumpleaños. Y me invitaron, yo soy venezolana, me invitaron porque uno de los chicos que vive acá, de la orquesta, es venezolana, y me dijo, ay, ese, ay, Dios, me duele aquí. Ay, ese, vamos. Y era un grupo que hasta la luz de hoy, señores, yo los veo y siguen en la misma situación. Y gente que todo el tiempo, tú ves su Instagram y se la pasan de fiesta, y fiesta, y fiesta. Y tú dices, pero, con razón, con razón, no, no he logrado nada. Y esto es un ejemplo nada más de mucha gente que veo y he visto de todo. Solo dije venezolanos porque es mi país y puedo hablar claramente de él, pero esto pasa con mucha gente, independientemente de su nacionalidad. Entonces, eso es lo que les quería decir, chicos. No romanticen la migración, sean realistas. Pónganse metas a largo plazo. Ahorita yo ya trabajé en un bufete de abogado, en una embajada. Hice hasta el nivel más alto que he podido en inglés, igual en alemán. Sin embargo, ahora, ¿cuál es mi meta? Tengo otros proyectos, voy a empezar un máster a finales de año, si Dios quiere. Y ahorita estoy estudiando online más del idioma. O sea, uno se va poniendo metas. Yo podría todas las noches simplemente no hacer nada. O ya llegué y tengo mi... Ay, no he tomado, por cierto, esto. Ya llegué, ya tengo mi trabajo en una embajada, en un bufete, es todo lo que soñé. Esto es todo, pero no. ¿Cuál es tu siguiente meta? Tienes que avanzar porque estos países te consumen mucho y la gente se acomoda mucho. Ven que ya le alcanza papá que alquiler hasta el otro y dicen, listo, no necesito más. Pero chicos, estos países tienen tanto que dar que yo soy partidaria que tienen que aprovechar cada segundo al máximo. Mañana, tarde, noche, aprovechenlo. Porque hay tanto que pueden lograr aquí si ustedes aprovechan el tiempo que créanme que si lo aprovechan va a valer la pena realmente el emigrar. Estar lejos de la familia, aprender un nuevo idioma, un clima nuevo, una broma que a veces lo detestas, a veces lo amas en verano, cuando ves la nieve. Es un sinfín de emociones, pero ¿qué vas a hacer tú para que eso valga la pena? Se los dejo por ahí. Mis amores, espero que este video les pueda, aunque sea, dar alguna idea de cómo es vivir por acá y los pueda ayudar un poco más en esa meta. Y si estás aquí en Austria, pues esto te ayude a reflexionar un poco sobre cómo estás llevando tu vida acá en este país. Espero que se encuentren súper bien. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales para conocer más sobre la vida en Austria. Y obviamente si requieren asesoría personalizada, me pueden contactar a través de este email para agendar una cita sobre tu trámite migratorio en Austria, visa, residencias, visa de todo tipo de visa. Incluso si has cometido cositas por ahí indebidas, como abogados te podemos ayudar. Entonces, nos vemos chicos, sigan adelante con sus sueños y ojo, recuerden suscribirse. Hasta luego.